¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebido! Bienvenidos y bienvenidas a su ya tan gustada charla eclesiástica con... ¡Mamá Mela! ...y Norberto Rivera Melo. ¡A la barea, a la barea, a la barea, a la barea, a la barea, con señor Tan Tan! A todas luces, se nota que usted viene en estado inconveniente, mamá Mela. ¿A qué insinúa que vengo peda? Hablamos abridos que venía peor y así se presentaba cuadro. ¡Esto no es cierto! Vos se friega porque estamos en vivo. Bueno, hoy en nuestra charla eclesiástica vamos a hablar de los siete pecados capitales. Y den gracias a Dios que nada más son siete. Bueno, el primer pecado a analizar es la soberbia. Sí, miren, para que ustedes que son casi analfabetas en su casa me entiendan, la soberbia es querer estar por encima de los demás, creerse mucho. Acuérdense que Dios siempre nos ha pedido la humildad. Si Cristo lo predicó con su ejemplo de humildad. Mire, padre, ese pecado lo comete a usted todos los días. Oigan, siempre se creen muy salsa. A sus empleados los trata con la punta del pie. Dice que todos son unos nacos. Lo que pasa que usted es muy mamón. No, no, no. Nada más pido respeto a mi investidura. Y no le hagan caso que viene tomada, ¿eh? En nuestro siguiente pecado que vamos a analizar es la avaricia. Por favor, aunque ganen el sueldo mínimo, hay que dar el 10% a la iglesia. Sí, por favor, hay que ser compartidos. ¡Mire quién habla! Ay, padre, ese lo había de mencionar, oiga. A ver si no por qué el Vaticano no dona a sus arcas a los damnificados del tsunami. O a los pobres negritos de África. Enseguida, no hay que olvidar la pereza. Es un pecado muy feo, la pereza. Ay, pobre. Entonces soy una pecadora, porque soy bien huevona. Oiga, pero ser peda no es pecado mortal, ¿verdad? Enseguida está la gula. ¡Ándele! ¡Hable! ¿Qué va a decir de la gula? ¡Usted te acota todo lo que digo! Bueno, esa no cuenta en México. ¿Por qué? Porque todos están muertos de hambre. Bueno, excepto usted y los políticos corruptos. ¡Sí! ¿Y ya se vio? ¿Ya se vio? ¡Usted venderá piñas en Cozumel, vieja gorda! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! También, otro pecado capital es la... ¡Juria! ¡Ese mejor nos lo saltamos, padre! ¿Cuál nos falta? ¡Ah, ah, ah! ¡La envidia! ¡La envidia es muy fea! ¡Es un sentimiento que ven en el alma! ¡Ay, sí! ¡No sean envidiosos! ¡Miren! ¡La envidia es el único pecado que no se disfruta! Bueno, a menos que una la provoque. Eh, ¿ya vio mis anillos, padre? ¡Ay, miren! ¿Usted no qué tanto habla de la envidia? Si por pura envidia... Oiga, le quitó el changarrito a las madrecitas esas descalzas. Por pura envidia se compró el Mercedes-Benz cuando le vio el jaguar a Schulenberg. Por pura envidia... ¡Ya cállese, vieja, nación, décil! ¡El último pecado es la ira! ¡Ay, qué tío! ¡No me traigo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Y esta fue nuestra charla eclesiástica!